Otro de los temas a tratar tiene que ver justamente con los niños, con el niño en la infancia, con los primeros años, ¿no? Desde jardín, después primero, segundo, tercer grado, inclusive, hasta los últimos años de la primaria. Porque hay informes que realmente están siendo preocupantes, porque casi la mitad de los niños de la Argentina, hablamos de nuestro país, no están comprendiendo lo que leen. Esto se descubrió que casi aproximadamente el 46% de los niños de tercer grado, en este caso, no son capaces de localizar información o realizar interferencias a partir de textos o injerencias. No saben realmente lo que leen, no es solo... Recuerdan ustedes que cuando éramos más chicos, a lo mejor siempre en matemático, los números y demás, para muchos es más dificultoso que para otros, y a lo mejor la lectura era un poco más llevadera. Pero claro, estamos en una era digital. Bueno, de todo este tema vamos a hablar con ella, que la tenemos ya en línea. Ella es Verónica Mayo, es doctora en fonoaudiología, en este caso, por la Universidad del Museo Social Argentino, y es autora, justamente, de Comunicación y Lenguaje en la Infancia, y compiladora de cuentos adaptados para curiosos y curiosas 1, 2 y 3, justamente que ha sacado hace muy, pero muy poquito, sobre la crujía editorial, arroba la crujía ed, allí ustedes pueden entrar y encontrarlos, estos cuentos adaptados. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Romina Suaz-Návares, mi nombre. Hola, Romina, mucho gusto. ¿Qué tal? Igual, igualmente, Verónica. Bueno, la verdad que hay varios informes, ¿no? Como yo recién mencionaba, donde generalmente a través de la lectura, o por lo menos nosotros cuando éramos un poco más chicos, que no existía o no teníamos tan a mano la era digital, todo lo que era lectura era sinónimo o igual a imaginación, ¿no? A expresarse también a través del lenguaje de otra manera. Y ahora, claro, no está pasando, porque es mucho más fácil agarrar un celular y tienen la instantaneidad, e inclusive el tema este de la frustración, ¿no? De ir pasando página a página, segundo a segundo, y tener todo ya en un mismo aparato. Y claro, con el libro, ya sea en papel o sea e-book, digo, no tiene que ver con el material, sino tiene que ver con el tiempo que también lleva, ¿no? Leer y tener imaginación. ¿Qué es lo que vos estás viendo, Verónica, en primer lugar, con respecto a este tema, ya que yo fui una bióloga y autora, como decíamos, y compiladora de estos cuentos? Es correctísimo todo lo que vos estás mencionando relativo al tema tecnológico. El tema tecnológico impacta no solamente haciendo que los chicos lean menos, sino que como los nenes tienen acceso a la tecnología desde muy chiquitos, desde el momento que a lo mejor tendrían que estar empezando a hablar, como los dos años, y eso muchas veces están más en contacto con un celular que con personas, ¿no? Entonces, es como que el cimiento de la lectura, que es entender y poder expresar el lenguaje oral, también está defectuoso. O sea, los nenes tienen problemas para entender lo que leen, pero muchas veces también tienen problemas para entender lo que escuchan sin tener una patología. O sea, para poder entender el lenguaje oral, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Por falta de familiaridad, por falta de práctica, ¿me entendés? O sea, por no... Sí. Entonces, el cimiento de lo que sería el lenguaje lectoescrito es el lenguaje oral. Es la base sobre la cual se asienta. Si el lenguaje oral está flojo, lo que sigue para arriba, más flojo. Exacto. Y, bueno, hay distintos fenómenos, ¿no? O sea, ese es uno. Después, el modelo de enseñanza no ayuda, porque es un sistema como muy libre, muy ligado a la posibilidad o a la imaginación o a la creatividad de cada chico. Y, bueno, muchas veces para aprender a leer y escribir hace falta más la sistematicidad. Claro. La enseñanza sonido a sonido. Bueno, como cuando fuimos chicos, ¿no? Los que tenemos ya cierta edad. Sí, claro. Que se enseñaban letra por letra y demás. Y ahí prácticamente no había fallos. Eran a lo mejor muy poquitos los nenes que tenían problemas para aprender a leer y escribir, pero el conjunto aprendía. O sea, hoy tenés, no sé, media sala que no aprendes. Es cierto. O que tiene problemas o distintos diagnósticos. Sí. Sí, ha cambiado mucho el tema de la enseñanza, ¿no? A ver, los nativos digitales, como son estos niños que ya vos bien mencionabas, ¿no? Desde muy chiquititos se les da un celular. Ahora, ¿qué pasa con nosotros los papás, no? ¿Cómo fomentar? ¿Esto se fomenta desde muy chico? ¿Se puede llegar a fomentar en años posteriores? ¿O lo que ya no se adquirió en los primeros años es mucho más difícil que se pueda hacer en etapas posteriores? No, se puede, se puede. O sea, por supuesto que se puede y cuando la capacidad de aprendizaje existe y demás, se compensa. El tema es el tiempo que se desaprovechan, ¿no es cierto? O sea, sí, no sé, yo veo muchísimo por hoy en el hospital, en el consultorio y demás, nenes que a lo mejor están hablando súper tarde, te digo, no sé, tres años, tres años y medio, porque tienen excesivo contacto con la tecnología. Y bueno, tienen que hacer terapias, se atrasan en el colegio y demás. O sea, después a lo mejor se terminan compensando, pero es como una pérdida de tiempo en el medio o una complicación, si querés, en el medio que se podría haber evitado de no estar en contacto con la tecnología. Y bueno, aclaro algo, ¿no? O sea, el chico no tiene que tener teléfono, ni tablet, ni nada de eso. Y los adultos que lo acompañan, en el momento que están con el chico, tampoco. Tampoco, claro, claro. Claro, porque si no es como, esto, el desarrollar el lenguaje y las habilidades conversacionales y el relato y todo eso, es algo que se hace de a dos. Exacto. Y con el ejemplo, ¿no? Con el ejemplo, y tiene que estar disponible el que tiene que aprender y el que tiene que enseñar también, ¿no? Seguro, Verónica, seguro. Sí. Coincido. Contanos, bueno, ¿de qué se tratan estos cuentos adaptados para curiosos y curiosas, para aquellos que nos están escuchando? Y sobre todo este tercer compilado, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, estos son cuentos, en este caso, cuentos latinoamericanos, los dos autores que elegimos esta vez son Constancio Vigilio y Horacio Quiroga. Adaptamos cuentos infantiles de ambos, los adaptamos literariamente para que sean fáciles, fáciles gramaticalmente y demás, y preparamos actividades especiales, digamos, como para facilitar la comprensión. Estos libros, tanto el uno, el dos, como el tres, fueron creados, yo soy la compiladora, pero fueron creados por un grupo de fonoaudiólogas. O sea, somos todas fonoaudiólogas, las autoras de este último libro, somos 20 autoras, que hemos adaptado una a cada una, un cuento, y el objetivo esencial es adaptar esos cuentos para nenes con dificultades en la comunicación y en el lenguaje. Pero el libro en realidad puede usarlo cualquiera. Perfecto, sí, sí, claro. Sí, sí, el público de Los Curiosos es amplísimo, ¿no? Pero está preparado, digamos, para chicos con algún desafío en la comunicación. Y Verónica, ¿dónde aquellos que nos están escuchando pueden conseguir las tres ediciones? Está en todas las librerías del país. Bien, y es de la editorial, mencionamos La Crujía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto, entonces, arroba la crujía ed, ese es el Instagram de justamente la editorial, que es muy interesante, ¿no? Estamos hablando con Verónica Maggio, doctora en fonoaudiología por la Universidad del Museo Social, y autora justamente de Comunicación y Lenguaje en la Infancia, y compiladora de estos cuentos adaptados para Curiosos y Curiosas, 1, 2 y 3. Verónica, ha sido un gran placer esta comunicación, muchísimas gracias. Lo mismo para mí, un gran saludo, Romina. Hasta pronto. Igualmente, hasta pronto, buenas tardes. Allí estaba, hay algo muy interesante que aquellos que nos estén escuchando, si tienen alguien conocido, bueno, ya saben, arroba la crujía ed, es la editorial, estos cuentos adaptados para Curiosos 1, 2 y 3, Curiosas y Curiosos, por supuesto, los pueden adquirir allí, muy interesante, cualquiera lo puede leer y muy fácil también de conseguir.